Mónaco Una alegría enorme volver a Monaco porque me dio muchas cosas, muchas alegrías me dio la posibilidad de jugar en competiciones muy importantes sea en la Champions, sea en la UEFA y aparte dejé muchos amigos que hasta ahora llevo un buen recuerdo Hoy por hoy tengo una escuela de fútbol en Italia, vivo en Italia entreno la Sub-15 donde me divierto y donde trato de enseñar a los chicos toda mi experiencia de 20 años de futbolista se magnifica, se gruto ¿Llorkaes? ¿Teti? ¿Tienes que tranquilo? Tuve la suerte de jugar contra él cuando él estaba en Barcelona tengo su camiseta lo me dio en 14 un gran profesional un jugador como jugador ganó todo y es un entrenador joven que seguramente se siente identificado con el club porque jugó, porque ganó su primer título aquí con Mónaco así que le deseo lo mejor de corazón y que pueda nuevamente llevar a Mónaco donde se merece ¿Cuál es la suerte de jugar contra él? ¿Cuál es la suerte de jugar contra él? Yo tengo un cariño enorme hacia la gente de Mónaco, hacia el soporte de Mónaco ¿Cuál es la suerte de jugar contra él? ¿Cuál es la suerte de jugar contra él? Monaco es una equipo que tiene la posibilidad de hacer una operación ¡Suscríbete al canal!